Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. La Secretaría de Educación lleva a cabo la Jornada de Actualización Docente 2014 para Centros de Capacitación para el Trabajo SECAP en la zona 02, donde el objetivo es la capacitación pedagógica a docentes, comentó Norma Citlaly Palmerín Mayest, directora de Educación Extrascolar. El objetivo de nuestro curso de hoy es actualización docente en técnicas de pedagogía. Nosotros tenemos la obligación como secretaría actualizar a nuestro personal a través de talleres, en este caso por zona se hacen, en este caso es la zona 02 de SECAP. Tenemos gente especializada en cuestión a los cursos que damos, pero bueno, tenemos que apoyarlos con técnicas para su impartición de la clase. Dentro de la zona 02 son nueve los centros que se tiene, lo cual abarca a 87 docentes para la convocatoria en beneficio de 700 alumnos. Tenemos muy buena convocatoria, tenemos 87 docentes, de los cuales todos están presentes, son nueve centros de esta zona y tenemos 19 especialidades, entonces bueno, hay suficiente convocatoria. Esta capacitación sirve para adquirir conocimientos que ya permitan atender a los alumnos en diversas conductas, ya que a veces traen problemas desde el núcleo familiar. El tema de hoy son prácticas en cuestión psicológicas para poder atender a alumnos, porque bueno, tenemos alumnos que traen problemas también un poquito familiares en cuestión a violencia familiar y todo lo que ya conocemos, porque atendemos una población mayor de 15 años. Esta jornada de actualización docente consta de talleres y pláticas. Para Cuasar TV, Andra Fernández.